¿Siempre estaré contigo? Si tú estás conmigo. Antes de ser enemigos, éramos como hermanos. Te va a gustar, esto va a valer la pena. Pues no me está gustando. Nos dieron el poder de cambiar nuestro mundo. No, tampoco voy a fingir que hago la diferencia. Bastante emocionados. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Pudimos haber construido el futuro juntos. No lo creo. Transformers 1, 19 de septiembre. Transformers 1, 19 de septiembre.